Gálatas capítulo 4 Esta es la cuarta parte de la serie Quienes son los hijos de Dios Gálatas 4, 6 y 7 Por cuanto son hijos Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo Está hablando del Espíritu Santo El cual clama Abba Padre, es decir Papito Así que, lea fuerte el verso 7 Así que ya no eres esclavo Si no, Hijo Y si Hijo, también heredero de Dios Por medio de Cristo Y el pueblo de Dios dice, Amén Gloria a Dios Puede sentarse En esta serie Quienes son los hijos de Dios Definimos de que no por ser creación de Dios Ya somos hijos de Dios O somos cristianos Cristiano o Hijo de Dios Es aquel que ha reconocido a Jesucristo Como su Salvador personal También, yo no permito que me digan Cristiano evangélico Y hay muchos en las redes diciendo Si eres cristiano evangélico Y yo les puse ahí No hay cristiano evangélico O eres evangélico O eres cristiano Porque si aceptamos que hay cristiano evangélico Entonces van a decir Hay cristiano musulmán Hay cristiano católico Y con todo respeto Esos grupos no son cristianos Porque antes de Cristo Ponen otros nombres Nosotros entendemos Que solamente hay un Dios Y un solo mediador entre Dios Y los hombres Y se llama Jesucristo El Hijo del Dios viviente Así que cuando alguien le pregunte Y usted es evangélico Dígale no Soy cristiano Y usted es religioso Menos El religioso es usted Yo soy cristiano Y en la primera parte Hablábamos como Dios nos adopta Y que tenemos los mismos privilegios Que el Israel original ¿Se acuerdan de eso? Después hablábamos de la plenitud Como ya somos plenamente hijos de Dios Pero que en ocasiones Como somos pequeños No entendemos Ni tomamos Ni usamos Las promesas Del Señor Y el miércoles Hablábamos De los privilegios De ser hijos de Dios Hablábamos Hablábamos de la seguridad De la autoridad Que tenemos en Cristo También decíamos Que somos herederos Es otra Otro privilegio Que donde quiera Que usted esté Y que invoca el nombre De Jesucristo Usted tiene lugar Entrada al lugar Santísimo A la presencia Del Señor Un privilegio grande Que esto si No tiene precio Es incalculable El valor La vida eterna La seguridad De que usted es De que usted es un hijo Tiene cuatro caras Tiene cuatro caras Una aquí Otra atrás Otra aquí Este lado Y otro lado Usted lo ve O lo reprende O se desmaya O sale corriendo Dice ahí es el pucú No es de Dios Este es un privilegio Nuestro papito Nuestro papito Dios Es dueño de todo De la galaxia De todas las galaxias Que hay Y ese es un privilegio Aleluya De ser llamado Hijo de Dios Eso es lo último Que hablamos Hablábamos el miércoles Acerca de los privilegios Que tenemos Como hijos de Dios Y muchos No echan mano de eso Cualquier problema Se quieren suicidar Les amenaza A alguien Ya ni de su casa Salen No hermanos Estamos en las manos Poderosas Del Señor Alguien dígame Y hablábamos también Esta es una introducción Para entrar A las responsabilidades Mire hablábamos también De la herencia Que el Señor Nos da Decíamos que los hijos Son una herencia Si hay mujer estéril Es que no tiene herencia Pero en el pueblo de Dios Se cancela toda esterilidad Tendremos hijos En el nombre de Jesús Tanto biológicos Como espirituales Gloria al Señor Cuando Dios Por decreto divino Obviamente Repartió la heredad La tierra prometida Maravillosa Leche y miel Fluían en esa tierra De las tribus de Israel A todos Les proporcionaron Su Su herencia Pero me llama mucho La atención Que dice A la tribu de Levi No le darás herencia No tendrá herencia Con sus hermanos Y en mi espíritu Yo estaba pensando En esta palabra Y a veces He comentado Ese testimonio Que les voy a comentar Ahora Porque estoy seguro Que aquí muchos Van a ser fortalecidos En esta mañana De saber que eres Un hijo de Dios Y no solamente De títulos Sino también Tienes privilegios Y tienes herencia En el Señor Muchos de ustedes Fueron desheredados Despojados Los trataron injustamente Y como dicen Allá afuera Se quedaron Sin nada Tal vez tu papá O tu mamá No te dejaron herencia Tal vez alguien Que nos está viendo En algún país Lo dejaron sin herencia Yo le digo No te preocupes Ven a Cristo Si tu padre biológico Fue rico Pero lo despilfarró Todo O heredó A otros hijos Y a ti no te heredó Porque eras El patito feo De la familia Te portabas mal O eras no se que No te preocupes A través de Cristo Tenemos al Padre Más Padre Que hace sabio El sencillo Que enriquece Al pobre Aleluya Que levanta Al desvalido Que lo hace sentarse Con los príncipes De su pueblo Aleluya Entonces esta palabra Que De este decreto Que Dios dijo Y la tribu de Leví ¿Quién era la tribu de Leví? No tendrá herencia ¿Por qué? Porque Leví Era una tribu La palabra Leví Significa unido Ellos se dedicaban Al altar Al servicio del Señor A reparar el templo A cuidar los utensilios Aquí todos somos De alguna manera Hijos de Dios Pero ya se dio cuenta Que hay un grupo Que toca instrumentos Otro que canta Otro que danza En fin Entonces Este equipo Llamado Los Levitas No les tocó herencia Y cuando ellos Preguntaron Señor ¿Por qué A la tribu de Leví No se le va a dar herencia? ¿Sabe cuál fue La respuesta De Dios? Dijo Porque yo Jehová Soy su herencia Esto la gente Carnal Normal Mundanota Dice ¿A poco? ¿Y a mí qué me sirve? Que Jehová sea mi herencia No tienen idea De lo que se están perdiendo En mí se me hizo vida Se me hizo rema Porque Al morir mis padres Bueno Mi mamá Al fallecer Que es con quien Estuvimos los últimos años Ella dejó establecido Una herencia Cierta cantidad Cierta cantidad De dinero Y aquí tengo Mis hermanas Mis hermanos A cada uno Y nos dejó A un mi hermano Y a mí Una casa Ella me dijo Si venden la casa Tomas la mitad Tú Y la mitad De él Pero mi mamá Pensó Que ya la otra semana Se iba a morir El asunto El asunto es que Esto se prolongó Cinco años Y usted sabe Que La asistencia social Seguro social Al menos en México No te da todo Hubo que comprar Medicamentos Muy caros Hubo que hacer Hemodiálisis Particulares Hubo que hacer Muchos gastos Que ella no tenía Contemplado Entonces Obviamente Aquí está Dimas Bravo Aleluya Y tuve que sacar Adelante los gastos Entonces cuando esta casa Se vende Mi hermano me dice Es tu problema Dame mi 50% Y del 50% Que a mí Que me quedaba Me dediqué A pagar deudas Pagar deudas Aquí están mis hermanas Y lo pueden corroborar Y a darles Hasta de mi parte Poder cumplir La voluntad De mi madre Que aunque sea Poquito Pero que Se les tenía Que dar Y orando Al Señor En ese tiempo Yo ya era Pastor allá En Júpiter Y le dije Señor Permite Que me quede Aunque sea Para un coche Y Dios habla Y Dios me dijo Literal Me dijo No te va a quedar Nada Yo hice Como que No me había Hablado El Señor Y como La puso El Pablo Tres veces Otra vez Le dije Al Señor Orando En un momento De éxtasis Espiritual Le digo Señor Que me quede Aunque sea Un poquito De esa herencia Aunque sea Para un coche Me sirve En el ministerio Yo queriendo Persuadir al Señor Y el Señor Me dijo No te va a quedar Nada Y la tercera vez Me dijo Lo mismo Y que cree No me quedo Nada No usted dice La media gloria De Dios Aleluya Pero para mi Señor Nada Nada A todos Les repartí Lo que se les tenía Que dar Ya si lo ven Poco Reclaman Como mamá Que ya se murió O cuando lleguen Al cielo Le reclama Y sabe Que me quedo Nada Entonces yo Consulté a Dios Y le dije Señor Ya me habías hablado Esto no me sorprende Mi corazón No está en el dinero Pero ¿Por qué Señor? Y me vino Esta palabra Porque me dijo Yo Jehová Soy tu herencia Y luego el Señor Agregó Porque yo Te voy a bendecir Mucho Y cuando Yo lo haga Tú no vas a decir Mis padres Me dejaron herencia Tú dirás Todo lo que tengo Me lo dio mi papá Que está en el cielo Y digo Eso es lo máximo Aleluya Por eso Aquí hay muchos Hombres y mujeres Que tal vez Sus padres No les dejaron herencia Pero yo quiero Que tomen esta palabra Esa empresa Ese negocio Lo que Dios Te ha puesto En tu corazón La sabiduría Para emprender Negocios Dios Dios te va a bendecir Muchísimo Y tú vas a honrar A Dios Con todo tu corazón Y todo lo que hagas Dios te va a dar Sabiduría Y un día Podrás platicarle A tus hijos Cómo es La dependencia De Dios Más adelante Yo encuentro Que las otras tribus Compartieron Con la tribu De Levi Bueno ese día Es un plus Si Si te desheredaron No te preocupes Que va a ser tu herencia Si te dieron O tus hermanos Compartieron contigo Es un plus Gloria a Dios Por eso Y esta es una De las responsabilidades Que tenemos Como hijos Honrar a Dios Y el pueblo De Dios Dice Una responsabilidad Que usted tiene Como hijo De Dios Es honrar A Dios Los domingos Cuando usted Viene a este lugar A cantarle Al Señor Usted lo está honrando De acuerdo La gente dice Ay a donde va Tan guapo Esta familia Vamos a alabar A Dios Usted le canta A Dios Está honrando Al Señor Si me explico Ponme Ponme Proverbios 3.9 Pero Cuando hay un pero Hay un pero Ese pero Es Que no solamente Honres A Dios Con tu bocata Eso es fácil Ya les dije Aquí entra un bolo Y hasta danza Mejor que nosotros Saca sus pasitos No, no Honra a Dios Como dice ahí Dígalo sin miedo Con tus bienes Me gustó la nueva versión Internacional Dice Con tus riquezas Eso implica Que Dios Te está dando Riquezas Si usted No lo sabe aprovechar Es mayordomo Es su problema No deshonre a Dios Yo tenía un amigo Yo tenía un amigo Pastor Hace muchos años Él quería un coche Dios le dio El dinero Y se compra El carro Más bajito Del mercado El de lujo Pero el más Problemático Al mes Se trona La caja Y le metió Un dineral A la caja Y luego andaba Bien amargadote Mira el carro Que Dios me dio Le digo No seas así No seas así Dios te dio el dinero Y tú escogiste el carro Así que es tu problema No le eches la culpa a Dios De acuerdo Entonces yo entiendo Que si la palabra dice Honra a Dios Con tus riquezas Es porque Él ya te hizo rico Que usted No ha Sacado su mentalidad De pobreza Es otro rollo Escucha esto Saca La pobreza De tu mente Y también La sacarás De tu bolsillo Porque usted ya es heredero Pero si sigue pensando Oye hermanito Vamos a una cooperación Más Pero si el año pasado Di 200 pesotes Se te hace mucho Tu mentalidad Está pobre El instituto bíblico No Se paga muchísimo Mentalidad de pobre Todavía no has cambiado La mentalidad A que eres hijo De un rey No es para despilfarrar Pero muchos No han cambiado El chip No se han Reseteado Otra vez Saca la pobreza De tu mente Y saldrá De tu bolsa Yo te declaro En el nombre De Jesús Hijo de un rey De reyes Y señor De señores Poseedor de nada Pero a la vez Dueño de todo En el nombre De Jesús Honrar a Dios Significa Que Cuando usted Venga Traiga Sus mejores Garras Si me explico Que es garras Hay la suñota De Nebucadonosor No Garras Es su ropita Hay en la paca De la ropa americana Hay tanta ropa El que es Es Y el que no es Aunque se ponga Ropa de marca Nomás no Pero el que es Hijo del rey Con cualquier trapito Se ve bien Se ve luego La estampa De un príncipe El porte Aleluya Lleva ropa Sencilla Y el que no es Príncipe Es naco Y quiere lucir Lo que no es Debe el Iphone Debe los lentes Debe todo Se le nota más todavía Está cruel el mensaje Hoy verdad No Está Está realista Los príncipes Se les conocía Por su porte Bien, bien Bañadito ¿Cuántos se bañaron Esta mañana? Los de aquí No, no dijeron Amén Gediondos Bañese Cepíllese El domingo Es el día del Señor En nuestro Shabbat Póngase una ropita Para Mire a mí Si me viene aquí Hay días que estoy trabajando Ahí con los muchachos Echando pico Pala Quemando Este Cosas que ya no se utilizan Todo el tiempo Estoy trabajando Pero para venir a la casa Del Rey ¿Alguien puede decir Un buen amén? Amén Gedeón El caudillo Le preguntó A unos hombres Oigan ustedes Ese tipo Del que me hablan ¿Cómo era? En aquel tiempo No habían fotos No había El de Facebook Dice Es este No Dice ¿Cómo era? Y estos hombres dijeron Su aspecto Era como de príncipe Ah Dice Gedeón Era mi hermano ¿Qué le hicieron? Lo matamos Ustedes también Los mandó a fusilar Pero la parte Que me llama la atención Que dice Su aspecto Era Como de príncipe Y Eclesiastes Dice He visto príncipes Andar a pie Sobre la tierra Y esclavos a caballo Aunque ahora no tengas Un buen vehículo Un ropa de marca Eso no importa Pero es una responsabilidad Que tú tengas Aspecto de príncipe Y de princesa Y un príncipe Es alguien Que su padre Es un rey Y nuestro padre No es cualquier rey Declara la Biblia Que él es Rey De reyes Y señor De señores Aleluya Entonces Honra Jehová Con tus bienes Con los primeros frutos De tus cosechas Otra versión Dice Primicias Si este tabernáculo Está bonito ¿Ya vieron Cómo está quedando afuera? ¿A cuánto les gusta? Lo sabía Si este lugar Está bonito Y se va a poner Más bonito Gracias a Dios Porque usted diezma Y ofrenda Yo no me ando Gastando el dinero En cosas superfluas Se invierte en la obra Se invierte en la obra Misionera Se invierte en obra De misericordia Aleluya Entonces Cuando usted Diezma Y ofrenda Usted está honrando Al Señor Si usted le va a dar A Dios Una vaquita Dele la mejor vaca Hace un tiempo Un siervo De otro lado Dio su primicia Un torito Pero el más feo El de la clase Peor ¿Cómo uno escogió El mejor? Cuando vayas A dar algo Tiene que ser algo Que valga la pena Que se diga Me costó Y sabe Cuando usted da dinero O da algo Ha sembrado un vehículo Una casa Que se yo Usted está sembrando Parte de su vida Porque para ganarse Ese dinero Y comprar Esa propiedad Usted invirtió Tiempo vida Para ganar el dinero Y comprarlo Y ahora usted Se lo da a Dios Entonces usted Está invirtiendo Tiempo de su vida Le está dando a Dios A través del diezmo De la ofrenda De las primicias Y todo Lo que acostumbramos En la casa Del Señor Si usted no trae Invitados Aquí Al templo Es porque usted No evangeliza Pero no me diga Es que quiero invitar Pues al diputado O al presidente Municipal Y me da pena Nuestro templo No Este templo Es de lo mejor En tiempos De campañas Han venido Personas acá A buscarnos Porque yo soy Un príncipe No tengo que ir Ahí con el montón Y a echarle porras Y ahí con la flota No, si quieren Que vengan Porque yo soy Un príncipe Y los que han venido Miran todo esto Y dicen Guau ¿Y quién les ayudó? Dios A través de su pueblo Que honra Así que les digo De antemano ¿Verdad? Porque ya van a empezar A buscarnos Les digo No me vengan aquí Con cincuenta despencitas Y tres láminas Aquí no aceptamos eso Porque es la casa Del Rey Estamos de acuerdo Entonces Honrar a Dios Es una responsabilidad Y aquí nadie puede decir No tengo Es que soy viuda ¿Sabía usted que las viudas Son las más prosperadas Por Dios? La viuda a veces Tiene hijos ingratos Que no le llevan Ni una despensa Pero es así Mi madre El motor de mi vida A ver mamita Una foto Y sin dientes La viejita ¿Por qué no le pones dientes? Si honras a tus padres Honras a Dios Y si honras a Dios Honras a tus padres Y ese es un privilegio De los hijos De Dios La iglesia Donde yo me convertí Se movía el poder De Dios Se convertía Mucha gente Y yo siempre evangelizaba Llevaba gente A la iglesia Pero muchos No lo hacían Porque decían Es que nos da vergüenza El templo Y algunos Hasta de su pastor Se avergüenzan Porque el templo Para empezar Al inicio Era un terreno Prestado Dios bendiga Al siervo Ya está en la presencia Del Señor Pero un templo De cinco metros Por veinte Por ahí un hermano Trabajaba en el municipio Le regalaron Pedazos de tabla Y un pedazo de cartón Y una cáscara de nuez Esa era la pared Y cortinitas Y no, no, no Eso no es posible No es posible Que el pastor Ande con un carro Último modelo Y el templo Cayéndose en pedazos Primero Es la casa del Señor Y después Si me ven Con un carro Último modelo Mejor ni hable Porque le va a caer El juicio del Señor Porque aquí Las cosas Se hacen En orden Primero Es lo primero Primero es Dios Y siempre Será Dios Cuando usted Honra a Dios Y da una ofrenda De amor Y da una siembra Y da su diezmo Y da Aleluya Dios lo va a bendecir Por eso Es un olor fragante Que llega adelante Del Señor El primer Más bien el segundo templo Que hicimos aquí En San Quircí Lo empezamos Con dos mil pesos Y este Ya no me acuerdo Con cuánto Lo empezamos Pero el primer templo Lo iniciamos Con muy poquito Y Dios Proveyó Y yo rentaba Y digo No hay problema Cuando nos venimos Para acá Vendí el templo Vendí la casa Vendí todo Y le digo Mi esposa Hasta la casa Vendamos Pero primero La casa del Señor Y yo muy salsita Le dije a mi esposa Vamos a rentar Seis meses Y en seis meses Yo tengo una casa Y que cree Se volvieron dos años De estar rentando Pero no me arrepiento Porque es un testimonio No, no, no Si fácil es hablar Bien No, pero no saben Que hemos honrado Al Señor No saben Que hemos sembrado Porque de esa manera También se honra Al Señor Entonces Viene un profeta De Dios Y me dijo Así te dice El Señor varón Por cuanto lo honraste A él con su casa Primero Prepárate Porque él también Te va a honrar a ti Porque Jehová Honra a los que le honran Y por eso Cuando yo veo la casa Digo Que corto Me quedé Esta casita Está bien chiquita Y yo quiero decirte algo Nosotros somos Los que limitamos A Dios Cuando Dios Te va a bendecir El Señor Te va a bendecir En grande Pero a veces Como que nuestra mente Todavía hay ataduras Todavía Está ahí Pensando Ay En los frailes Dominicos Esos andaban descalzos Y se te torturaban Y yo que culpa tengo En los frailes Dominicanos Vieran que pobreza Pero eran Borrachotes Amargados Le pegaban a los niños Violaban a los niños Y yo que culpa tengo Eso no tiene aspecto De príncipe O son hijos Del rey De los espantos Que es el diablo Dice la Biblia Un hombre del diablo Es el rey De los espantos Usted y yo No somos hijos Del rey De los espantos Otra vez Somos hijos Del rey De reyes Y señor De señores Esa es una responsabilidad Honrarlo Otra cosa Ponme Romanos 8.14 Honrar a Dios Significa Obedecer Su voluntad Ahora la pregunta es Pastor ¿Cómo puedo Obedecer La voluntad De Dios? Pídele Dirección a Dios Para tomar Decisiones Cuando un hijo Toma en cuenta Sus padres Para algo Lo está honrando Porque si el papá Se enterra Por las redes sociales Que su hijo Ya se casó Y le dice ¿Y cuándo Ni me dijo nada este? ¿Pasará eso? Pero eso no pasa En Torrefuerte Porque aquí se les Enseña a honrar Lo mismo pasa Con Dios Tomamos decisiones Porque nos pareció Bien Todos hemos fallado En esto Yo me reconozco También que a veces He sido arrebatado En algunas decisiones Y no salgo Muy bien Que digamos Lea conmigo Este versículo Poderoso Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios ¿Qué dice? Aquí otra Otra cosa Que usted tiene Que quitar De su mente Usted ya no es Autónomo Otra vez Usted ya no es Autónomo Ah es que tengo Dieciocho años Papá, mamá Ya no me pueden Decir nada Voy a hacer Mi vida Y cuando están Allá en las Islas Marías A cadena Perpetua Dicen Se hubieran Metido en mi vida ¿De ahí en qué Quedamos? Nadie Nadie en el mundo Es libre El que no es Siervo Del diablo Es siervo De Jesucristo Y en el mundo Algunos se jactan De decir Yo hago lo que Quiera Dejo El alcohol Cuando yo Quiera La pornografía Cuando yo Quiera No, no El que Practica El pecado Es esclavo Del pecado Por ende De Satanás Usted y yo Más que Esclavos Somos hijos De Dios Y somos Y si somos Esclavos Será esclavo Por amor No por miedo Cuando Dios Te invita Que lo tomes En cuenta Y lo honres Pidiendo su dirección No es para hacerte La vida imposible Es porque Te quiere Bendecir En la obediencia Está la bendición Que tú le pidas A Dios Que te dirija Que vas a estudiar Donde vas a comprar Ese terreno Todo Con quien te vas A casar Ay pastor Eso si Es muy importante Que tú le pidas A Dios Aquí ya se alegraron Las solteras Dijeron Uy Si Pídele al Señor No te preocupes El que es tuyo Nadie te lo va a quitar Yo no sé Si lo traiga De De otro continente De otro país De otro pueblo De otro paraje De otra comunidad Pero el que es tuyo Dios lo va a reservar Hace años Una hermana Le sorprendió mucho Mi oración Que Dice ¿Cómo es posible Que el pastor Era por Los Los cónyuges De De sus hijos Desde ahora Que están Pequeños Si Desde que Dayani Zuni Y ahora Que ya Gracias Nación Inosca Adanino Va a ser 12 años Todavía Pero ya Ahora Por quien Va a ser Su esposo Igual De Dayan Uy No, no, no Yo no Tengo por qué Enojarme Todo tiene Su tiempo Si yo le digo Señor Este varón Va a ser Un siervo Tuyo Un verdadero Cristiano Y donde quiera Que estés A su debido Tiempo Se la vas a Presentar Mientras Hay que Esté Tranquilo Señor Y De Zuni Lo mismo Siempre Con mi esposa Es algo Que tenemos De tarea Orar Gloria Al Señor Yo creo Que ahorita Acabe Mencionar Quiero Por respeto A la iglesia Y a todos Comentarles Que Zuni Se ha Comprometido En matrimonio Con Yin Dios Dios Bendiga Ya Ya fuimos A A pedirla En matrimonio Más adelante Les será revelado La fecha Gloria al Señor Y yo le dije A mi hijo Dice este Mi familia Mi hijo Como te sientes Pues un poco raro Porque yo he pedido Soy bueno Para pedir mujer Me han llevado A pedir mujer Pero ahora se trata De mi hijo Biológico Pero como Orella y Uné Todo estaba Bajo control Dije yo Por si el papá Se me pone Así medio Rejego No tranquilo Dijo Amén Y amén Dijo Aleluya Entonces dije Yo Dios está En el asunto Porque no podemos Estar jugando Con la voluntad De Dios Yo le dije A mi hijo Nunca me vayas A llegar Me vayas A llevar A poner la cara Y luego Que siempre No porque Te dejo Para El FBI Forrar Biblias En las iglesias Porque yo no voy A andar poniendo Mi carota Que si Y luego Que no No Se entiende Que se oró Se pidió La dirección Al Señor Y si Dios Dijo Esta es Pues esa es Pero si usted dice No es este Y luego No como que es Aquel otro Y por último Se lo robó Otro Deshonras a Dios Y deshonras A tus padres Y por eso Le decía Aquí no hay Mayoría De edad Aquí todo El tiempo Somos hijos De Dios Suri tiene 26 años Y ahora Ya produce Su propio Dinero Pero hasta Para salir Me dice Pa Como ves Voy a hacer esto Voy a ir a tal Parte Le digo Por favor Cuando llegues Mándame un mensajito Que todo está bien Eso es honra Pero hay chamaquitas Que no tienen Ni 18 años Y están cruzadas Con víbora De cascabel Mami Ya vámonos Tranquila mi amor Todavía va a dar La bendición El apóstol Ya me quiero ir Dije Ay Dios mío Pa mí estaría bueno Ya vieron Donde me agarré Ay tata Dije yo Viejas alcahuetas Y padres alcahuetes Al infierno Se van a ir Si no se arrepienten Que es eso Que la muchachita Poniendo sus moños Y voy al templo Pero si me vas a comprar El nuevo Iphone Que cosa Toda vez por acá Que me dijiste Que lo vuelvo a repetir Por ahí Creo que está August subió Una imagen De un chico Que quedó Bien marcado Aquí del Cinturón Y puso ahí Cuenta la leyenda Yo le dije Amén hijo A mí así me domaron No fui tan rebeldón Pero si llevé Mis buenos Por eso cuando Un hijo le diga Mira papi Lo que me dejaste Aquí una marca De gloria a Dios Si duele Duele Pero de gloria a Dios Porque gracias A esa disciplina Y decíamos Que la disciplina También es un privilegio De Dios Porque si usted Peca Y hace lo que Se le da Su gana Y no lo castiga El Señor Es usted Un bastardo Pero si usted Peca Y el Señor Le da su Cuerazo Usted es hijo No se puede perder Porque Dios No se cuantos Chicotazos Le tenga que dar Pero de que lo doma Lo doma Así que de repente Bueno uno le calcula Verdad Al hijo Ahí no Lastimarlo Pero a veces Lavara Porque si Saca una Sandalia de esponja Y le da Hay viejonas Salcahuetas Este malcriado Tres con esa De esponja Ay mamita Y se van atrás De la puerta Y ni me dolió Grata vieja Ni me dolió Dale así Que está Casi Quede hablando En lengua No queda Pero ¿Qué dijiste? No papito Ahorita vamos a la iglesia Todo bien 10, 14 Con 40 Ahí vamos Dele Dele Porque Este también Es un privilegio De los hijos De Dios Que cuando Ya somos hijos De Dios El Señor Nos castiga Nos reprende Nos disciplina Porque somos Sus hijos Entonces Usted Tiene que honrar A sus padres Y tiene que honrar A Dios ¿Estamos de acuerdo? Como que dijeron amén Pero ya con 13 Es amén Me gustaron Las privilegios Pero como que Las responsabilidades No más no Mayukta Quín Hermano Ya envuelta Mayukta Quín Mayukta Quín Mayukta Quín Honra a Dios Brother No es posible Que vengas Con tu carrote Último modelo Acá Mientras el auditorio No tiene El estacionamiento No tiene pavimento Ahí la cachan Los tacaños Les duele Dar para la obra De Dios Honra al Señor Lo mejor Tiene que ser Para el Señor ¿Están contentos? ¿Me aman todavía? Que bueno Porque el que no me ama Dios me ama Entonces Honrar a Dios Es pedirle La dirección Señor ¿Qué hago En este caso? Ayer Enseñaba A las chicas Una parte De lo que es La oración Espero que El próximo domingo Porque el domingo En la tarde No tenemos celebración Procure Aprovechar Este Shabbat Para estar Con su familia El próximo domingo Por la tarde Estoy convocando A todos los chavos Y las chavas Toda la juventud Les voy a predicar Una palabra Que Dios me dio Para ustedes Y quisiera Que los jóvenes Se metan más En la oración Con el Señor Y los chicos De Dios Dicen Amén Habla con Dios Platica con Dios ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Qué petición tienes? No te apresures Dice la palabra De Dios Honra Jehová Espera en Él Y ahí le voy a dejar De tarea Hay muchas Responsabilidades Una de ellas Hermanos Es la intimidad Con Dios ¿Cuántos oraron Esta mañana? ¿Qué es la intimidad Con Dios? Mire Le voy a decir así rápido Tres cosas Para que usted Realmente sea cristiano Si usted hace Estas tres cosas Usted se va con Cristo Si usted hace Estas tres cosas Su vida espiritual No se va a venir abajo Número uno Oración Número dos Lectura de la palabra Y número tres Evangelice Pero evangelizar No es Doy una predica De evangelismo A todos No Estoy hablando De el evangelismo Personal ¿Sí? Entonces lo fundamental Es la oración Que usted aprenda A tener intimidad Con Dios A desconectarse De sus aparatos Si es posible Cierre la puerta La Biblia dice En palabras del Señor Que el que lo busca De madrugada Lo encuentra Entonces algunos dicen Ah entonces es clave Los horarios No Lo que el Señor Nos está diciendo Lo encontramos ¿Por qué? Porque usted Lo ha experimentado Cuando ora En la madrugada Empieza el día Lleno de Dios ¿Verdad que sí? Pero si usted Ese día no ora En la madrugada Y dice Bueno Son las doce del día Voy a orar Si no lo llegan A buscar Los de Coppel Llegan a buscar Los de Electra El que vende carbón Y que la tarea Y que un amigo Que va a hacer tarea Y que no pagaste esto Y empiezan Los quehaceres De la vida Y ya le robó La bendición Ahora no importa Que horas ore Pero aparte su tiempo Esa es una responsabilidad Yo Como pastor Voy a orar por usted Y oro por ustedes Pero La responsabilidad Es tuya Muchos quieren La bendición de Ray Ay ya tengo Diez orando por mi Y tu Quitado de la pena No Aprende a tener Comunión Con Dios Si tienes un problema El que más va a orar Por ese problema Eres tú No el pastor El pastor va a Hacer favor De ayudarte Pero Dijera el viejito Es tu responsabilidad Tuya Tú eres el responsable De tu intimidad Con Dios Cuando convocamos A un ayuno Gracias a Dios La iglesia ha sido Sensible Algo fuera de lo común El jueves La zona del pastor Robertito Estuvimos entregando El ayuno Allá en Las rutas del mamut Llegó una buena cantidad Los otros pastores Han estado haciendo El ayuno Pero si hay un rebelde Que diga Yo voy a ayunar Cuando Dios me lo ponga No cuando el hombre Me diga Ese es un rebeldazo Porque si cuando el hombre Tu pastor Te lo dice No lo haces Tú crees Que te van a hacer Ayunar Si la carne no quiere Entonces Es tu responsabilidad Aparte de los ayunos De la iglesia Que también tú Ofrezcas ayunos Al Señor Y el pueblo de Dios Dice Amén Y termino con esto Y repito Les dejo de tarea Hagan su lista Cuanta responsabilidad Tenemos La pureza La santidad Primero de Juan 3 3.1 Primero de Juan 3.1 Conforme yo lea Vamos a ir pasando Los siguientes versículos En la pantalla Miren El versículo 1 Si usted lo tiene Primero de Juan 3.1 Mirad cual amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Que Otra vez Dígalo fuerte Hijos De Dios Por esto El mundo No nos conoce Porque no le conoció A el Verso 2 Amados Ahora somos hijos De Dios Y aun no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando el se manifieste Seremos semejantes A el Porque le veremos Tal como el es Puede leer En voz alta El verso 3 Dice Y todo aquel Que tiene esta esperanza Se purifica Que dice A si mismo Mire este versículo Para mi es bien retador La verdad Dice Todo aquel Que tiene esta esperanza Todo aquel Que tiene esta esperanza En el En el Es Cristo Que esperanza La salvación Que otra esperanza Cristo viene pronto Que algo esta pasando En el reloj profético De Dios En otras palabras Cristo viene pronto Cuantos tienen la esperanza Dice con el Señor Cuando nos ponemos A pensar Bueno Señor En las redes sociales En la radio En TV En todas partes Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Ya lo sabemos Pero que estamos haciendo Para irnos con Cristo Pues empiece a hacer Lo que no le gusta hacer Y si no le gusta orar Ore Y si no le gusta ayunar Pues ayune Y si no le gusta purificarse Purifíquese Y si no le gusta la santidad Pues santifíquese Porque usted tendrá paz Y su espíritu Le dará testimonio Que si la trompeta suena Usted se va con Cristo Y vamos a dejar Todo lo que hay en esta tierra Que se lo coma el chucho Y usted y yo Estaremos allá arriba Gozándonos Con el Señor Pero cual es la condición Purifícate Así como el es puro Tenemos su santo espíritu Que nos está Constantemente insistiendo Que busquemos la pureza La pureza sexual La pureza en nuestra mente La pureza en nuestros actos Una responsabilidad también Del Hijo de Dios Es ser justo Pague usted Sus impuestos A tiempo No ande poniéndole Trampas a la corriente eléctrica Para pagar menos En comisión No usted pague Dios le va a bendecir De acuerdo Pague a sus empleados A tiempo Ellos están trabajando Porque tienen necesidad De un sustento Si me explico El que acapara el grano El pueblo lo maldice El que quiere nada más Para el todo Vendrá pobreza Pero el que se purifica Aprende A ser Justo La justicia Significa Dar a cada uno Lo que le corresponde Al César Lo que es del César A Dios Lo que es de Dios A la esposa Lo que es de la esposa A los hijos Lo que es de los hijos En fin A los que necesitan De nosotros También hay una porción Para ellos Nos purificamos Algo que ya les he enseñado Y se los digo rápidamente Cómo santificarnos La santidad Significa Ser santo Es ser apartado Para Dios Rápido Hay tres Por lo menos Tres niveles De santidad La santidad posicional Somos santos Porque Él es santo Cuando Dios te ve a ti No, nadie califica Por eso yo les digo A los que creen Que la salvación Se pierde Si la salvación Se perdiera Usted ya lo hubiera perdido Así de fácil Tenemos seguridad De salvación A través de Cristo Jesús Porque hay una Santidad posicional Que es porque Él es santo Cuando papá Nos ve a nosotros Ve la santidad De nuestro Señor Jesucristo Pero hay una responsabilidad De nosotros Y ahí entra La La segunda dimensión O nivel de santidad Que es La santidad Progresiva La santidad progresiva Es la que usted Es su responsabilidad Hermanos En la santidad Progresiva Usted tiene que Buscar la santidad Todos los días ¿Cuándo? Usted no necesita Mire aquí Pudiéramos poner Un bloqueador De señal De celular O usted puede Restringirle a sus hijos Que ven y que no ven En internet Yo no hago eso En la casa Mis hijos Tienen la responsabilidad De decidir Entre lo bueno Y lo malo Y si deciden lo malo Ya saben lo que les espera No conmigo Con Dios No sé si me explico Claro si puede restringirles Hágalo Pero más bien Enséñele A tomar la decisión Entonces La santidad Progresiva Es de todos los días Hagan su dedo así Y repita conmigo En este mi dedo A un clic Está ver lo bueno O lo malo ¿Alguien puede decir amén? Con este Le da un clic Y mira las piernudas La vez pasada Un pastor Conocido amigo Aquí del norte Le sale en su publicación Fulano de tal Le gusta La página De piernudas Dios señor Y le llamé Por teléfono Para avisarle Que porque apareció Eso Pero como que Andaba en una comunidad Y le empieza a llover ¿Cómo es posible Que este pastor Este viendo Piernudas.com Y unos a favor Otro se encuentra Y él nada más Ya cuando se dio cuenta O alguien le avisó Puso Jeje Es que no sé usar esto No Si sabes Estás a un clic Ok De ver piernudas O de ver piernudos Paquetones Señor No es malo Soy soltera No peco Me voy a dar Mi taquito de ojo Clic Piernudos Y paquetones Punto com Ah la hermanita Entra en trance Y pues hermana Está un clic Eres gay Estás a un clic O a punto Estás a un clic De hacerte gay O mampo Como dicen en Chiapas Porque esto de gay Es medio fresa Es gay Bien mampo Si ya saben Como soy Para que me invitan Verdad Estamos a un clic Pastor usted También Yo estoy a un clic De todo Pero yo me programo Lo que yo platico En mi whatsapp O en las redes Lo que yo veo Yo me programo Que el ángel del Señor Está ahí viéndome Y que Cristo Está en mí Y eso me ayuda Para que aunque yo Este a un clic Yo no lo haga Cuando mi hijo Me ha dicho Pa tu eres mi ejemplo Te admiro Aun cuando yo viajo Me ha tocado viajar solo Me quedo en algún hotel Igual está un clic Un botón Ver canales pornográficos Me acuerdo que tengo a Dios Cristo está conmigo Me acuerdo del reto Que me pone mi hijo Digo no Eso me hace Pues evitarlo No tiene chiste No le encuentro chiste Estar viendo pornografía O piernudas Que a veces Ni mujeres son Por cierto En que estarán metidos Que hubo un silencio Como de media hora Dice Apocalipsis A un clic Entonces En la santidad Progresiva Tu tienes Una responsabilidad Responsabilidad Todos los días De decidir pecar O no pecar Contra Dios Todo está Ya ven que las mujeres Que quedan divorciadas O viudas Andan pero como Como esos chuchitos Que los encerraron un año Luego les salieron A todo mundo Aceptan en las redes Ya les dije No estén aceptando A todo mundo En las redes Le di una palabra Bonita Ay este me ama Ya lo conoces No pero ya tiene Tres veces Que platicamos Y hasta crees Que te ama Con tres veces Pero es que me dice Que soy el amor De su vida Y que mis ojos Y que mi cabello Y se parece A la chimoltrufia No seas crédula El que ama Tu alma Es Cristo Estas a un clic No te cuesta nada Y el pecado Está al acecho Hoy se cumple La profecía De Isaías Habrán siete mujeres Por un hombre Con todo respeto Las mujeres Tienen un gran valor Pero de las de allá afuera Hay hasta para tirar Para arriba Piernudas Flaquitas Solteras Chavitas Viejonas De lo que usted quiera Está a un clic De conseguirlo Yo lo sé Tengo autoridad Para hablar de esto Yo sé que también Estoy a un clic De buscar la santidad Y le voy a decir algo Y no sé si alguien Lo ha experimentado Si es hijo de Dios Al final del día Cuando dice el salmista En mi cama En la noche Mi conciencia Me enseña Analizo Yo respiro Y digo Gracias papito Me siento tan bien De no fallarte De estar a un clic A un paso A una acción De fallarte Y no haberlo hecho Y por lo menos por hoy Ya tengo la victoria En Cristo Jesús No sé si le ha pasado En las noches Cuando usted todavía Se le Antojan Las cervezas Esas caguamas Sudando Pero Es una cosa Que hay que Emborracharse Y dice No señor Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y al llegar Y al llegar La noche Dice Gracias papito Que no me emborraché Le llegó El tufito De De piernuda No De De marihuana No señor Y al final Del día Usted dice Gracias papá Porque no fallé Aquí hay muchachos Que fueron sacados De la drogadicción Y ahora que sienten El tufo de tabaco Y de marihuana Les da asco Eso solamente Cristo lo puede hacer Entonces En la santidad Posicionales Porque Cristo es santo Nosotros también Somos santos En la santidad Progresiva Búscala Todos los días Es tu responsabilidad Yo no puedo Estarte diciendo Hermanito Quita eso De su muro Hermano Porque le dio Laia a las piernudas Hermano Ya lo vi conectado Hasta las dos De la madrugada Porque yo también Estaba conectado Entonces Porque hay así Verdad Las tóxicas Estaban conectados A las cuatro De la madrugada Y tu que hacías Por cierto A esa hora Verdad No, no, no Los tóxicos Así son Yo no Yo me he declarado Que yo no soy tóxico Yo hasta con los chuchos Caigo bien Me buscan los perritos Para que yo los abrace Cuanto más la gente Yo no puedo estar Hermanito ¿Qué pasó con esa Mentada de madre Que subió usted ahí? No Algunos dicen Hasta palabrotas Hay otros que en su muro Pura amargura Pura amargura Acuérdate que de la abundancia De tu corazón Habla tu muro Mire, si yo me vuelvo Tóxico Y hermano Quité esto Y hermano Porque y hermano Estaba conectado Me voy a ser viejito Gracias Dios Ya voy para el tostón Pero parezco de 25 Por dos No, me van a quitar la vida Yo les enseño Hay una santidad Progresiva Que es tu responsabilidad Yo no te voy a estar cuidando Hermanito Le vi salir de una cantina Mire Hermano Ya quiero terminar Pero ¿Me pueden escuchar Otros cinco minutos? Bueno Que no quieran Ahí les va Mire Hay un pastor Que le iban a quitar la iglesia Y le iban a destituir Porque en el pueblo Donde vivía Abrieron un table dance ¿Si sabe que es un table dance? Ay Hay santitos Que son Donde esas piernudas Llegan a bailar ahí Encueradas Y llegó un table Ahí en el pueblo Y resulta que Desde que llegó Cada Sábado De seis a siete De la tarde El pastor Entraba a ese table Y el pueblo Ya veo que en el pueblo Yo fui pastor En un pueblo Allá en Júpiter Que si en la entrada Alguien estornudaba En la salida Decían salud Arbuenderos Como ellos son No todos No todos ¿Verdad? Hay honrosas excepciones Pero alguien se dio cuenta Y lo acusó con la iglesia Y la iglesia La cobertura Y todos los sábados El pastor Ya grande De unos 60 años De seis a siete Al table Al bar Entonces Vino la cobertura Lo enjuiciaron Lo disciplinaron Y le dijeron Que si no cambiaba Su actitud Le iban a quitar El pastorado Y el dijo Si quieren háganlo No hay problema No dio ninguna explicación Pero un pastor Que llegó Y era sabio Ahí en el grupo De los enjuiciadores Le dijo Pastor Lo hemos enjuiciado Pero no nos ha dicho ¿Qué llega usted a hacer Los sábados De seis a siete En ese table Y el dijo Antes de que yo Me convirtiera a Cristo Cometí una falta Y de esa relación Nació una niña Hace muchos años Esa niña ahora Tendrá unos 30 años Y ella es prostituta Ella trabaja En el table dance Y precisamente En ese antro Ella trabaja Ella no puede retirarse Porque debe mucho dinero Con los que la explotan Y en las tardes El único horario Que ella tiene Para recibirme Como su padre Y darle la palabra De Dios Es de seis a siete Todos los días sábados Y yo a lo que voy Es precisamente A ver a mi hija En su camerino A compartirle El amor de Dios Hoy estoy juntando El dinero Para sacarla de ahí Porque mi hija Se ha entregado A Cristo Hay gente Que piensa Además Si me explico Entonces yo no puedo Estar Y fíjate Que lo vi salir De tal lugar Y fíjate Que no se que Y fíjate Me van a estresar Hermanos De veras Yo le estoy enseñando Que la santidad Progresiva Es todos Los días ¿Cuándo? En número tres La santidad perfecta Cuando ya estemos En la presencia Del Señor Allá Que tentación Hay en el cielo Los borrachones Que quieren irse Al cielo Ya se murieron Ay pobrecito Ya está en el cielo Malaya estuvieron En el cielo Allá no hay tables Allá no hay bares Allá no hay cantinas Allá no hay piernudas Allá no habrá dolor Ni lágrimas Porque jugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Dice la palabra Del Señor Por eso dice En Apocalipsis El que es santo Santifíquese todavía Te va a costar Pero tienes que hacerlo En el nombre del Señor Y el que es impuro Sea impuro todavía Póngase de pie Por favor Vamos a orar En la parábola Del hijo pródigo Es una palabra Una parábola Exquisita Tremenda Rica Que muchas veces Lo hemos usado Para evangelismo Y está bien Pero sabe de que A quien se le refirió El Señor A los judíos Porque recuerde Que el reino Se dividió En diez tribus Y en dos tribus El del norte Israel El del sur Judá Entonces Hay un grupo Que se perdió Se extravió Se filtró Entre las naciones Por eso Jesús dijo No vine sino a buscar A los hijos Perdidos De la casa De Israel Y Dios hizo un milagro Volver a reunir A todos sus hijos Y en 1948 Por decreto De la ONU Israel volvió A surgir Como nación Una nación Poderosa En todos los aspectos Si se dispersaron Pero Dios No los perdió De vista Entonces En la parábola Del hijo pródigo Escuche bien esto Si tú eres Un hijo Y te vas De casa Aunque te vayas A comer A chigual Estiércol Por allá Pierdes Comunión Con Dios Pero no pierdes Tu posesión De ser hijo Por eso Cuando el padre Recibió Al hijo Ya no era Aquel hijo Guapo Alto Con aspecto De príncipe Ahora traía Aspecto De cochi Porque fue Allá Cuidar coches La peste Destructora Barbón Piojoso Con sus Garras Podridas El padre En ningún momento Dijo Ya no eres Mi hijo Desde que llegó Mandó que lo bañaran Lo afeitaran Un vestido Bonito Un anillo Bonito Y mandan A sacrificar El becerro Gordo Porque este Perdió Comunión Con el padre Pero nunca Dejó de ser Hijo Aquí hay esperanza Hay gente Que a veces Se ha ido Al mundo Pero como son De Dios Ya no pueden Vivir en el mundo Y si tú dices Me voy a limpiar Un poco Y llego a Cristo No va a pasar Ven así Como estás De sucio Porque la sangre De Cristo Te limpia De todo Pecado Cuantos Le agradecen Ser hijos De Dios Porque no Cierras tus ojitos Y le agradeces Con tus propias Palabras Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video